Cuando piensas que la suerte está de tu lado porque a último momento obtienes un pasaje de avión que te llevará a destino antes de lo previsto, nunca imaginas que abordarlo será la peor decisión de tu vida. Hoy les presento Una pasajera de último momento en la tragedia de los Andes. Graciela Obdulia Augusto Gumila, chela como la solían llamar, nació el 30 de diciembre de 1928 en Montevideo, Uruguay. Se casó con Héctor José Mariani Minetti el 5 de mayo de 1949. En 1972, su hija mayor vivía en Chile y estaba organizando el casamiento con su novio para el 14 de octubre. El matrimonio comenzó a buscar pasajes disponibles para viajar a la boda en Santiago. Les comunicaron que existía una sola vacante en el avión Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya con matrícula 571, alquilado por el equipo de Rugby Old Christians. Si bien no era lo que tenían planeado, Graciela no dudó en tomar la plaza vacante por dos razones. El pasaje sería más económico que uno de vuelo comercial, y lo más importante, llegaría un día antes de lo pensado, lo que le daba un tiempo adicional para compartir con su hija. Todo gracias a que uno de los pasajeros, Gilberto Regules, dejó su asiento vacío al ausentarse en el llamado para abordar. Mientras Héctor debía esperar otro día para volar en un avión de línea, Graciela preparaba su maleta para salir rumbo a Santiago la mañana del jueves 12 de octubre. Graciela fue la última en subirse al avión, ocupado por un grupo de jóvenes rugbyers alegres y entusiasmados. Ella también estaba feliz y ansiosa porque sabía que en cuestión de horas, sería testigo de un evento muy importante en su familia. Su lugar estaba en los primeros asientos de la fila, junto a Arturo Nogueira. El último tramo de la vida de Graciela fue aterrador. Según lo que cuentan varios supervivientes, sus gritos de dolor y pedidos de ayuda eran terribles. Pero a cada intento de liberarla, sus lamentos aumentaban en intensidad. Cuando el avión se estrelló sobre el Valle de las Lágrimas, llamado así desde antes de la tragedia, los asientos de la aeronave se precipitaron hacia el compartimento de equipajes. Un montón de cuerpos y metales quedaron comprimidos en un espacio reducido. Algunos pasajeros murieron por el terrible impacto, mientras que otros quedaron inconscientes o malheridos. Las piernas fracturadas de Graciela quedaron apresadas entre los hierros de los asientos. No podía moverse y era imposible liberarla. Rafael Echavarren y Ramón Sabella tomaron su mano para intentar consolarla. Carlitos Paez, irritado, increpaba desde el fondo del fuselaje para silenciar los lamentos de Graciela. Algunos sobrevivientes con profunda tristeza jamás podrán olvidar los gritos de dolor de una mujer que agonizaba durante la oscuridad de la primera noche en la cordillera. Su cuerpo no pudo resistir y falleció al mediodía siguiente, a los 42 años de edad, rodeada de desconocidos. Durante años se han hecho cientos de libros, películas y entrevistas. Pero muy pocas veces nos hemos preguntado, ¿qué sucedió con la familia de Graciela? ¿Su hija finalmente se casó luego de la tragedia de perder a su madre? Seguramente la fama y la difusión de la historia no era lo importante para la familia, sino el cálido recuerdo de una madre. Chela, te invito a suscribirte para conocer más historias, dejar un like y un comentario sobre lo que piensas.